Y vamos a seguir adelante en esta noche Vamos a continuar sobando Araceli con esa canción que viene a continuación Araceli, pues aquí el señora dice más o menos así ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Rapatió de San Lorenzo! ¡Salud! ¡A los grafitos! ¡A los seis cinco panqueros, compadre! ¡A los nueve chacalosos! 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 ¡A los nueve chacalosos!